Carita adolescente Mirada angelical Dulce que rica es De cuerpo monumental Va y viene Derrama belleza Y le gusta Que todo la llame Muñequita Eres tan bonita Muñequita Dame tu boquita Muñequita Eres tan bonita Muñequita Dame tu boquita Carita adolescente Mirada angelical Dulce que rica es De cuerpo monumental Va y viene Derrama belleza Y le gusta Que todo la llame Muñequita Eres tan bonita Muñequita Dame tu boquita Muñequita 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 Dame tu boquita Dame tu boquita Muñequita Muñequita Gracias.